Una investigación senala que al menos 547 menores pasaron por vejaciones físicas y sexuales entre 1945 y principios de la década de los 90 en un coro de 1.000 anos de Antich. Edad en el sur de Alemania. George Ratzinger, hermano del Papa Emerito, niega saber nada de lo que pasó.